Señor Barrientos, ¿sabe por qué están en paro los profesores? Sí, sé, inspector. Por la deuda histórica, el agobio laboral y mucho más. ¡Tonterías! Es toda una motivación política. Yo siento que el Estado está en deuda con ellos. ¿En deuda? ¿Usted está loco? Están haciendo un chantaje con la educación de los niños de Chile. ¡Este paro no tiene justificación! ¡Están haciendo un daño terrible a todos sus alumnos! ¡Profe! ¡No se rindan! ¡Siéntese, alumno! ¡Sigan luchando por lo que es justo! Lo haremos, Carlitos. ¿Cómo que lo haremos? ¡Ellos lo merecen! ¡No merecen nada! ¡No quieren hacer clases! Si quisieran tanto a sus alumnos, estarían haciendo clases. Ahora, váyase a su paro, profesor. Yo lo apoyo, profe. Yo lo apoyo, profe. ¡Siéntese! ¡Lo mando a llamar al apoderado! ¡Qué tanta wea! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Siéntense, mierda! ¡Les llamaré al apoderado a todos! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Se van a arrepentir, tropa de los casales! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Yo lo apoyo, profe! ¡Todos suspendidos! ¡Todos lo apoyamos, profe! ¡Gracias, muchachos! ¡A esta la ganaremos!